qué tal amigos de dando forma al pez en este vídeo quiero mostrarles cómo lleve con éxito el retiro de huevos de coridoras los cuales fueron puestos como se observa en los cristales del acuario me encargué de retirarlos manualmente y para esto es importante mencionar que una vez que éstos los colocan cuentan con una especie de adhesivo lo cual nos facilita su manipulación para poderlos retirar como se observa los pasamos a un recipiente aparte con la finalidad de seguir su desarrollo una vez que éstos eclosionaron agregamos plantas para crear microfauna esto aparte del alimento vivo que se les dio para que pudieran seguir desarrollándose ya para concluir se les pasó a un acuario acondicionado exclusivamente para ellos para poder continuar con su desarrollo es importante mencionar que para este periodo ellos ya comen alimento comercial y en un periodo de dos a tres meses pueden ya pasar a su acuario comunitario o donde sea que ustedes los quieran tener bueno ya para terminar amigos pues mostrarles al que quería robar cámara aquí está se llama Doco son muy animaleros me gustan mucho los animalitos más sin embargo en esta ocasión este canijo no me dejó explicarles con claridad o espero que se haya sido con claridad traté de hacerlo así pero como ustedes escucharon andaba maullando entonces es un poquito inquieto pero bueno me gustan mucho los animales bueno ya para concluir amigos pues si nada más hacerles recomendaciones y observaciones si es que ustedes se quieren dedicar a lo que es la crianza reproducción y selección de especies pues siempre pongan sus acuarios de acuerdo a los parámetros que necesita cada una de esas especies hay algunos peces que son como en este caso son un poquito fáciles de reproducir y hay otras especies que son bastante difíciles entonces lo que nos va a garantizar el tener éxito siempre va a ser que acondicionemos nuestros acuarios con los parámetros que cada especie necesita vale bueno por mi parte esto sería todo les recuerdo suscribirse a mi canal picarle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos estamos viendo pronto hasta luego amigos gracias 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 gracias